Hola, ¿cómo están? Llegamos al día jueves primero de diciembre y así recibimos un nuevo mes de festejos y es por eso que les cuento que en todo el territorio nacional se espera muy buen tiempo y también hay que destacar que un frente cálido va a estar generando temperaturas en importante ascenso para todo el norte centro, incluso en el norte de la Patagonia, temperaturas realmente muy elevadas todo esto producto del viento que va a seguir soplando del sector norte y nordeste incluso durante los próximos días, especialmente en todo este final de la semana y esto también va a afectar toda la provincia de Córdoba porque las máximas van a estar elevadas superando los 30 grados a nivel general. En cuanto al estado del cielo, se espera cielo despejado a parcialmente nublado y aumento de la nubosidad especialmente en el noroeste como así también en la zona serrana allí las mínimas que van a estar rondando los 19 grados y a la tarde la máxima rondando los 30 grados de igual manera para el nordeste, en Villa de María de Río Seco, San Francisco y alrededores máximas de 33 a 34 grados, el ambiente muy caluroso en horas de la tarde hacia el centro de la ciudad de Córdoba como así también en todo el sur de la provincia mínimas 17 a 18 y máximas de 32 y hasta 33 grados. Ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar a infoclima.com Hasta la próxima, muchas gracias.